La migra La migra siempre se la persina En la planta ya está acomodado El hombre ni siquiera se agüita De muy chico cruzó al otro lado El río Bravo le pela la vista Municipio de Mero, Barregas En María de Jesús he nacido Nunca niega sus veras raíces Y San Luis en su estado querido Su padre lo enseñó a trabajar En contratista lo ha convertido Llegó el año del 91 La Rufero también trabajó Y gracias a sus fieles hermanos El apoyo de ellos recibió Lupe y César le echaron la mano Después su propia empresa formó Hoy nomás compa Pánfilo Ortiz Pura Noria de Jesús San Luis Potosí compa Eso Pánfilo Ortiz es su mero nombre Su pasión han sido los caballos Es su cuadra llamada la noria Y también le fascinan los gallos Y tomando corona o buscana Los gustos de todo un mexicano Es ejemplo de muchos paisanos No importan los estatus legales Así logro subir hasta arriba Porque le ha puesto bonito al jale Mis respetos pa' Pánfilo Ortiz Un amante a los hombres que vale Música Rafaela es su esposa querida Que lo quiere, lo apoya y lo admira Le da gracias por quererlo tanto Y aguantar las cosas de la vida La respeta, la quiere y la adora Y también a su madre querida Música